Skins que son horribles, pero dentro del juego son Dios, Veigar Santa Malo, y es que este tiene probablemente la mejor animación navideña de todo el juego, con su E, su horizonte de sucesos, una habilidad gigante que aparece dentro del juego, en esta ocasión termina cambiando para volverse árboles navideños, creando prácticamente un bosque muy festivo. Su definitiva también es un regalo gigante que te termina borrando gracias a este combo increíble de Veigar, el cual es presionar la definitiva, siendo una skin muy poco valorada por su splash art de igual manera, pero dentro del juego está en el top 3 de mejores skins de Veigar. En su tiempo fue una absoluta pasada, y aunque los años cada vez hacen que este tipo de detalles se noten menos, sin duda sigue valiendo muchísimo la pena.